El mensaje de hoy que se llama Enfrentando lo imposible Daniel capítulo 2 versículo 1 Lo primero que hace dice el bosquejo es conservar la calma Versículo 14 dice Cuando el comandante de la guardia real que se llamaba Ariok salió para ejecutar a los sabios babilonios Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia La vida está llena de problemas, lo importante es saberlo Así no te sorprendes Siempre va a haber problemas, siempre Pero cuando vos empezás a adquirir una solidez interna La solidez interna generalmente se logra en los buenos momentos En esos momentos donde vos lees la Biblia, te formás, te preparás ¿Para cuándo? Para los momentos difíciles ¿Vos elegís empeorar el cuadro, ser parte de la solución o hacer más difícil el problema? Pero conservá la calma O sea, la gran pregunta acá es ¿Manejás los momentos difíciles o los momentos difíciles te manejan a vos? Sinceramente Lo segundo que hace es enfrentar el problema ¿Y qué hizo Daniel? No salió corriendo, no se fue a llorar No se gastó toda la plata que tenía Dice que fue a ver al rey Y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño ¿Qué significa que Daniel fue a ver al rey? Que Daniel fue al meollo de la cuestión Que no salió corriendo Que enfrentó lo que tenía que enfrentar Que no quiso tapar el sol con la mano ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la fuente del conflicto? Y allá fue Si vos te acostumbras a posponer Si vos te acostumbras a, entre comillas y de todo corazón Porque lo entiendo A acobardarte Cada vez va a ser más fácil que te acobardes Pero si te animás a enfrentar al gigante Sea como sea Más fe Más energía y más seguridad Vas a tomar Corré en dirección del miedo De lo que te asusta De lo que te preocupa El destino exige acción Nadie puede escribir tu libro Nadie puede emprender tu proyecto Y nadie va a escribir tu canción En el 16 Daniel fue a ver al rey Y le pidió tiempo Para poder interpretarle su sueño Por eso el punto que sigue O el primer punto sería Para lograr lo imposible Tenés que animarte A mirar lo invisible La mayoría de nuestras frases Empiezan con Yo no me veo Haciendo esto Yo no me veo Consiguiendo un mejor trabajo Yo no me veo Teniendo una familia Yo no me veo Yo no me veo Yo no me veo Yo no me veo Teniendo una casa Y ese es el gran problema Porque hasta que vos no te veas Probablemente no suceda nada Pero Daniel se vio a sí mismo Interpretando el sueño Segundo Tenés que aprender a mirar Lo visible Si nos cuesta a veces mirar lo invisible Por lo menos Yo te animo a que puedas mirar lo que se ve Y que no pierdas de vista Todas las cosas que te rodean Dice el pasaje Que Daniel Una vez que salió de hablar con el rey Volvió a su casa Tenía casa Y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías Cómo se presentaba la situación Al mismo tiempo Le pidió Que implorara La misericordia del cielo En cuanto a ese sueño Misterioso ¿Con qué contás? ¿Con quiénes contás? ¿Tan solo estás? ¿Seguro que estás de última? ¿Seguro que eso no tiene solución? David lo primero que hizo Daniel, perdón Fue agarrarse de lo que veía Y lo más cercano que tenía eran sus amigos Lo que más me preocupa No es que no veas lo sobrenatural Sino que no veas lo natural Lo que todos Vemos Y básicamente son dos cosas Número uno Los triunfos de tu pasado Pero si sos capaz de abrir los ojos Y mirar para atrás Todo lo que lograste en tu vida Todo lo que hiciste Tu óptica va a cambiar Mientras algunos tiemblan Otros recuerdan La buena memoria hace a los héroes Pero la mala memoria hace A los cobardes Tu condición no te define Sí, dice una frase por ahí Escriba sus preocupaciones De hoy en la arena Talles las victorias de ayer En la de piedra Las semillas del desánimo No pueden echar raíces En un corazón agradecido Estoy agradecido por los impuestos Dijo alguien Porque significa que tengo trabajo Por todo lo que tengo que limpiar Después de una fiesta Porque significa que tengo amigos Por el pasto que tengo que cortar Las ventanas que tengo que limpiar Y los caños rotos Porque significa que vivo en una casa Por la factura de gas Porque indica que no pase frío Es verdad Por la cesta llena de ropa Para lavar Porque significa que puedo vestirme Por haber dejado el auto A seis cuadras acá Pero porque significa que tengo auto Por los músculos que me duelen Y el cansancio al final del día Porque significa que puedo trabajar duro Por la señora sentada Atrás de mí en la iglesia Que canta re mal Pero significa que puedo escuchar Y por el despertador Que suena cada mañana Y me recuerda que estoy vivo Esa misma noche Daniel buscó al Señor Y el Señor Le mostró en una visión Cuál era el sueño Y también le mostró Su interpretación Dice el Salmo 25.15 Mis ojos están puestos siempre En el Señor Porque Él sacará Mis pies De la red Vas a tener que mirar lo invisible Mirar lo visible Y por último Buscar con todas tus fuerzas Al invisible Y Él va a hacer posible tu milagro Si vos te centrás En los gigantes Probablemente tropieces Pero si te enfocás en Dios Yo te aseguro Que tus gigantes Caerán crater ¡Gracias por ver el video!